La riqueza de Roberto Gil Suar, perdón que regrese a ese tema, pero quiero ser clarísimo. Yo tengo, yo tengo documentación, yo tengo información de que del 2007 al 2020 las cuentas en pesos, porque hay cuentas en dólares y hay cuentas en pesos de Roberto Gil Suar recibieron depósitos en pesos de cerca de 500 millones de pesos, 496 millones 160 mil 703 pesos y 8 centavos. Pero no solo eso, también las cuentas de Roberto Gil Suar recibieron en ese mismo periodo 456 mil 890 dólares y 2 centavos. ¿Qué cosas? Porque hasta el 2020 en pesos se retiraron 440 millones, a Malayón diríamos en Sonora tener acceso a esos fondos, 440 millones de pesos de las cuentas de Roberto Gil Suar y 456 mil 125 dólares con 77 centavos. Yo pregunto, ¿es esto parte de lo que en su momento publicó la revista Proceso? Y si recuerdo bien, se publicó en enero de este año. Nada más voy a citar un par de párrafos. Dice Mathew Torler en la revista Proceso, contufo a corrupción la millonaria fortuna de Gil Suar. Bajo el amparo del entonces presidente Felipe Calderón se gestó la meteórica carrera política y de negocios de Roberto Gil Suar. Sin embargo, la cara oculta del éxito del panista ha sido documentada desde el 2017 por la Unidad de Inteligencia Financiera debido a operaciones financieras inusuales. Reportó ingresos entre 2002 y 2021 por 76.4 millones de pesos, así como entre otros movimientos préstamos por 63.3 millones de pesos que encajan con un desvío de dinero de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota en 2012. José, considerado en su momento como arquetipo del nuevo pan, Roberto Gil Suar aprovechó su paso por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como trampolín hacia una vida de millonario que construyó entre cargos públicos y negocios al amparo de los gobiernos, de sus aliados políticos y que ahora son investigados por el gobierno federal. ¿Qué me puede decir de esto, doctor? Bueno, a ver, lo que Gil siempre ha querido, bueno, en realidad cabeza de vaca que es el cerebro y Gil es nada más el mandadero, es que yo haga público la información que conozco de él y la cual tuve acceso en virtud de mi cargo en la Unidad de Inteligencia Financiera. No puedo hacer eso porque es una conducta delictiva. Lo que puedo decir es que la Fiscalía General de la República me requirió en tres ocasiones información, se le entregó la información a la Fiscalía respecto a las operaciones presuntamente ilícitas de Gil. Y bueno, lo único que puedo decir respecto a los montos que acabas de mencionar es que se quedan cortos respecto a la riqueza y la fortuna de Gil. Pero, claro, mala vida, evidentemente. También debo decir dos cosas. Uno, no es Santiago Nieto, no soy yo, es Josefina Vázquez Mota y las personas secanas de esa campaña quienes dijeron que les habían desviado más de 60 millones de pesos que correspondía con lo que recibió el despacho de Gil en esa época. Y, por supuesto, también está el caso de Talía Vázquez, que es la hermana de la senadora Antárez, que reporta que su entonces esposo, Casinero, le dio 800 mil dólares en efectivo a Gil por temas vinculados con corrupción en la entrega de Casinos. Entonces, no soy yo. Ha habido denuncias que se han presentado en contra de Gil. Él me organizó una y presentó en diciembre del año pasado una denuncia anónima en mi contra en la Fiscalía General de la República. Pero, bueno, la verdad es que el tema es muy sencillo. A mí me acusa de 200 mil dólares, 200 mil pesos, perdón, de discrepancia fiscal y 700 mil pesos de inmuebles que me paga una empresa. O sea, empresas, perdónenme, que contratan sus gobiernos. O sea, Batre, que es una empresa que a mí me ha contratado para dar cursos de capacitación, está contratada por el municipio de Querétaro. Y CAES es una empresa que está contratada por el estado de Quintana Roo, que son gobiernos panistas, no son gobiernos de Morena. Entonces, que son empresas fachada y tal, es una vil mentira. Pero así son los panistas, eso es lo que hay que tener claro. Los panistas tienen una doble moral o no entienden de moral, ¿no? Y no entienden de ética y están desesperados. ¿Por qué están desesperados? Porque viene la renovación del gobierno en Tamaulipas y no les va a alcanzar, ni siquiera con Reyes Rodríguez, les va a alcanzar para buscar la anualidad de la elección. Sencillamente porque su principal argumento es que el narcotráfico influyó en las elecciones en Tamaulipas. Sí, pero todos sabemos que el principal aliado del narcotráfico se apellida Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Doctor, no quiero abusar de tu tiempo.